¡Ey! 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 ¡Venga, se apaga, compadres! Ya estamos aquí en Fuera del Aire, en esta super megaciudad detrás de nosotros. Peloy, se acerca la liguilla. Tiene una fecha, ¿no? Queda. Queda una fechita, pero ya hay cinco seguros garantizados que van a estar buscando ser el próximo campeón del fútbol mexicano, porque como León ya no le va a alcanzar, va a haber un nuevo campeón. Increíble. Y por cierto, el Cruz Azul lo que tiene son nada más que dos puntitos de ventaja en el primer lugar. Ahí nomás, ¿eh? Exacto. Y bueno, después sigue Toluca, que le está pisando los tobillos súper duro. Y Pumas se metió, nadie lo vio meterse y ¡pum! Ya está tercer lugar. ¿Después que le ganó a las chivas? Eh, Pumas está ahí ya totalmente. Ya regresan a una liguilla. Correcto. Ya llevan tiempito sin liguilla. Bien por los que le van a los Pumas. Y bueno, Santos ya está ahí. América, aunque tiene un torneo medio chafa. Gracias por el himno, es lo único que me... El América es el América. Cuando dan los play-offs es otra cosa. Sí, ya cuando se la liguilla ya es otra onda. Según Mohamed, cuidado con el América. Dime algo. No le creo a Mohamed. De esos equipillos que están ahí posicionando, buscando esa última oportunidad, ¿quién tú crees que puede dar el Cinderella, como dicen, la sorpresa? Mira, tú sabes que en el fútbol mexicano el que entra como octavo puede llegar a ser jugador. Fácil. Tener la final y ganarla. O sea, está abierto para muchos equipos. Todavía no te puedo decir porque del seis al ocho va a haber muchos cambios en la última jornada. Muchos equipos con 24 puntos. Sí, sí, sí. Incluso el América, si no gana, se puede meter en problemas. O sea, ahí va a haber una baraja de equipos. Pero de esos cinco que supuestamente son los fuertes, los que ya están ahí con más, tú sabes, más porte, digamos, de lo que va a ser la liguilla. Cruz Azul ya necesita de un campeonato. Debe de dejar de ser el subcampeón, el eterno subcampeón. Pero cuidado con Toluca, Peloy. Cuidado con Toluca. Cruz Azul no sé por qué, lamentablemente, yo luego tambaleando en las últimas fechas no lo he visto tan sólido como el principio del torneo. Y para mí sí, Toluca viene ya afiladito. Recuerden que está jugando con Toluca la final de la Conca Champions, ¿no? Ahí sin Corona, porque Corona está suspendidito por grosero, por aventar cabezazos y todo. Pero en fin, si ustedes me lo preguntan, Memo Choa debe ser el titular en Brasil. Digan lo que digan, señores, señores. Yo creo que sí. Debe de ser el titular en el equipo. Si no hay duda alguna, está jugando muy bien. Tiene mucha experiencia. Ya es el torneo de él. Y no se mete en problemas, obedece, es un buen chico, padre de familia, ama a su esposa, a su hija. Compadres, Ochoa es la garantía. No está en el club de Fabián, que está por ahí de parranda. No, Fabián ya está portando bien. Pero bueno, compadres, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién va para campeón del fútbol mexicano? Y no me digan que no, el Cruz Azul, porque fue superlíder. Cruz Azul se puede caer en la liguilla. No va a ganar. Díganme, ¿quién les gusta para campeón del fútbol mexicano? A nuestras cuentas de Twitter, que ahí están muy amables por seguirnos. Y compadres, nos seguiremos viendo conforme se acerque el momento de la verdad, aquí, en Tito de la Ligua. Let's go, boys. Let's go, boys.